Hola gente, bendiciones. Aquí su amigo Sirvo Michael, ya tú sabes. Hoy estamos jueves, las 9 y 5 de la noche. Y hoy me dieron la noticia de que mi examen de COVID salió positivo. COVID-19 positivo. Todo empezó el martes. El martes en el que fui al trabajo normalazo. Fui al trabajo aquí bien alegre. Una semana más de trabajo, una semana más de bendición para proveer a la familia. Y todo empezó a las 6 y media de la noche. Empecé a sentir dolor de cabeza, mis ojos se me cerraron un poquito. Sentí que el oído se me estaba tapando poco a poco. Sentí un gran peso en mi espalda. Y bueno, aguanté hasta las 10 y media. A las 10 y media de la noche me fui a la manager y le dije, ya no puedo, me siento cansado. No puedo seguir trabajando. Tengo estos síntomas. Y me dicen, Michael, acaba ese viaje y anda para la casa. En mi trabajo de Walmart Distribution Center requiere mucha energía. Se requiere mucha energía, mucho físico. Y es por eso que pues mi cuerpo ya no podía. El punto que llegué aquí a la casa a las 11 y media y me fui a dormir. Toda esa noche sudé un poco. Al día siguiente sí sudé todo el día. El miércoles, ayer, sudé todo el día. Sudé, sudé para que se vaya toda infección, todo virus que se vaya. Y sudé, 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 sudé. Y hoy día jueves, 18 de marzo, días marzo, me fui en la mañana a hacer el examen. Salió positivo. Y no me asusté ni me sorprendí, la verdad. Porque como yo conozco mi cuerpo, he estado, yo dije, bueno, cambio de clima, cambio de hora. Era verano, frío, verano, frío cada rato. Entonces el clima afectó mi cuerpo en cierta parte. Entonces dije, bueno, será una gripe, una fiebre normal común y corriente. Al punto que todo este día he estado normal, he estado bien. He estado, me sentía mejor. La temperatura bajó a 98. Me puso, estaba bien y todo. Pero justo ahorita, justo ahorita a las 8 y media, estaba descansando y me desperté. Y otra vez todo. Y es rarísimo, rarísimo que después de dos días de sudar bastante y me sienta bien en la mañana y otra vez vuelva. O sea, eso nunca me ha pasado, primera vez. Entonces, no sé si serán los síntomas del COVID. No sé si serán síntomas de la fiebre, de la gripe normal, no lo sé. Pero ahorita estoy con una calentura en la cabeza. No sé si notan que mis ojos están rojos. No sé si no, tengo un poquito, running nose. La espalda me pesa un poquito. Hola gente, bendiciones. Hoy, viernes, 19 de marzo. Me desperté mejor. Me siento mucho mejor. Ayer estaba, pero mal. Me dolía la cabeza, los ojos. La parte de la nuca me estaba pum, 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 zumbando. Tengo un poquito de molestad de garganta. La nariz ya no está corriendo un poquito. Mis oídos sí me están como que... La lengua la tengo un poquito así como que un porcentaje anestesiado. No sé, como que, bueno, se dice en inglés numb. Lo siento medio, pues medio anestesiado, ¿no? Como que no lo siento, pero es así mínimo, mínimo. No sé si es parte de los síntomas, la verdad. Estoy con este suéter toda la noche y todo el día. Tengo papel adentro, de abajo de mi suéter para sudar y luego sacarle y ponerme más papel. Cosas, tips. Tips de la abuela de Perú. Pero nada, hasta el momento me siento mucho mejor. Sí como bien, gracias a Dios. Sí estoy comiendo bien, sí tengo mucha hambre. Ahorita me acabo de comer una bolsa de pan con mantequilla y mi té. Me siento mucho mejor, pero sí tengo un poco de olor de espalda. Un poco de mis oídos, bing, 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 bing. Mi cabeza está un poquito... Un poquito más. La nariz está mucho mejor. La nariz está mucho mejor. Hola chicos, es día 3. Este hombre, el K, es mejor. Y luego... Él está usando un inalador con vapor. Va a ponerlo, pero es más fácil. Hasta el cerebro. Poinc. Hola gente, bendiciones. Aquí también yo soy Don Maiko, ya tú sabes. Hoy es marzo 30 de 2021 y por fin. Hoy vuelvo a trabajar. Después de dos semanas de lo que haya sido COVID, fiebre, gripe, tos, escalofríos. Lo que haya sido, ya se fue esa pesadilla. Ya estoy mucho mejor. Ya tengo acá mi Fade por aquí, mi Fade por allá. Es super fresh. Y gracias a Dios, hoy regreso a trabajar. Super consejo, breve y simple. Usen su máscara o su Faceting que cubre su rostro. Y hands sanitizer all the time. No se descuiden. En estos tiempos hace calor, frío, calor, frío. Y más el polen que está cayendo de los árboles. Mucha alergia. Así que no se descuiden. Cuídense mucho. Y Dios les bendiga.